Bueno, señores, eventos importantes en el día de hoy. Tenemos que aclarar alguna cosa y queremos darle informaciones de otra, de lo que acaba de ocurrir. César Emilio Peralta ha sido extraditado desde Colombia hasta Puerto Rico. Recordemos que se le ha dado más fuerza a la lucha transnacional del crimen organizado a través de la directiva del 15 de diciembre del 2021, de este mismo año que hizo Biden, que le da más fuerza a este tipo de operativos para luchar contra el crimen organizado. Recordemos que César tuvo que ver con la muerte, según nos recibimos las informaciones, de un convicto en la misma habitación en Colombia. Su vida estaba en riesgo. Muchos colombianos querían salir de él, como dicen en buen dominicano. Entonces fue una situación incómoda, una situación difícil para el país, porque en vez de revisar lo que estaba ocurriendo en ese momento y llevar un proceso, había que sacarlo para poder lograr justicia. El gobierno de Puerto Rico dijo claramente que acaba de llegar al país César el abusador, que fue cabecita, no dice cabecilla, no dice fue un error de coso, porque yo lo veo bastante cabezón a César, pero bueno, independientemente de todo, que fue el cabecilla de una operación donde él toma la jefatura de esa organización de 2015 a 2016 en medio del gobierno de Danilo Medina para la reelección. Y entonces ahí él toma el poder y estaba enviando estupefacientes a Puerto Rico a través de aviones privados, según dicen, también a través de barcos, yates y etcétera para Miami y en vuelos comerciales para Europa. Hay una, también hubo operativos que fueron a Puerto Rico, que fueron a través de aviones comerciales, porque eso nosotros trabajamos algunas investigaciones que tratamos de capturar, porque él trató de evadirlo mucho y hacer muchos trucos, porque cuando ustedes ven que lo capturan, él estaba bien activo y las autoridades estaban arriba de él. Muchas personas siempre me dicen, ¿qué pasó? O que qué sé yo, qué patatín. Yo recuerdo como ahora cuando yo estaba entrevistado con él, que él me dice, dije, no, dinero, qué sé yo, yo no cojo dinero. A mí mis amigos me ayudan, pero tú no eres amigo mío. Y además, y dije en una entrevista en el mañanero, ¿quién le aceptaría dinero a una persona que tiene radar de la DEA, del FBI y todo el mundo arriba de él? Y todo el mundo se rió en el mañanero cuando me hicieron esa entrevista, y es cierto, nadie es tan absurdo para hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, hay gente desesperada, porque en el RD estoy viendo botellas de 60 mil pesos, donde una persona, un periodista, que había logrado tener el favor del pueblo y que le creyeran, y por 60 mil pesos se transan, empiezan a hacer su trabajo con el gobierno y terminan hasta con 500 mil, 600 mil y 700 mil de botellones para que vivan. Y el pueblo lo sigue y lo defiende. A los que no viven como ellos y a los que lo vendieron a ellos y lo siguen vendiendo a ellos, porque mientras tengan fuerza con el pueblo siguen cobrando. Pero bueno, así son las cosas en República Dominicana. Llega ya César Emilio Peralta a Puerto Rico a recibir su proceso, porque recordemos que primero la investigación, independientemente del caso que tiene en Miami, es el caso más importante o el más perseguido fue por el FBI de San Juan, de Puerto Rico. Las investigaciones estaban y estuvieron tratando de estar con él por el volumen de estupefacientes que llegaban, suplidos, traídos siempre, que ahí vamos a hablar del tema. Nosotros tuvimos una discusión en su momento cuando denunciábamos el caso y Nuria dijo que estaba en Venezuela. No fue así. Y nosotros lo debatimos y dijimos que no, que estaba en Colombia. La gente decía que no, que habían dicho. Lo que pasa es que la red donde le permitía recibir era colombo y venezolano, o sea, colombiano y venezolano. Movían mucho estupefacientes. Recordemos que Diosdado Cabello es una persona que se le considera el jefe del crimen organizado, aunque sea un político, el jefe del crimen organizado en Venezuela. Incluso tiene más seguridad que Maduro. Entonces ahí ya el tipo del tráfico estupefacientes está controlado por el mismísimo gobierno. Y entonces entre eso y Colombia es que se manejaba suplirle a César Emilio y César Emilio en su red, porque no es todo de uno solo, sino llegaban y se repartían entre varios. Por eso, si usted ve en el acto que imponen a César, pero están todos los otros que han sido extraditados y se han ido atrapando al pasar el tiempo en el último año y pico, en los últimos dos años casi, como quien dice. Entonces estas personas y esto subía desde allá. Y por eso es que cuando dan la información de que estaba en República Dominicana y abierto a Venezuela, nosotros contradecíamos eso. Después se da cuando el tema del tiroteo, entonces César se tiene que ir, regresa otra vez a República Dominicana, después vuelve otra vez a Colombia y después entonces es capturado. El mismo gobierno de Puerto Rico felicita el trabajo de todas estas personas, de todos los que estuvieron envueltos en todo esto y de los alguaciles, los sheriffs, que tuvieron que ver, principalmente se refiere a los marshals, que tuvieron que ver con la captura de César Emilio Peralta, porque en República Dominicana el mismo día que los capturan, se dieron cuenta que no podían darle, porque era protegido por las autoridades. También fue dicho en la red de cuentas que era protegido por el gobierno dominicano, por las autoridades. Entonces, por eso es que usted ve como un jefe de la policía, Ney Aldrin en ese momento, el cual era jefe del DICRIN, justamente cuando César toma las riendas de ese grupo, para entonces ya se vuelve el cabecilla. Automáticamente, Ney es, más o menos al par de meses, es ascendido a jefe de la policía, pero él era jefe del DICRIN, de donde se entiende que César controlaba más poderosamente la policía y sus operativos. Entonces, Ney dice, lo vamos a capturar nosotros en República Dominicana en esa misma mañana, cuando ya estaba siendo capturado en Colombia. Lo cual quiere decir, o que él no quería capturarlo, o que él no sabía ni papa lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque seguro le tuvieron que dar contrainteligencia, para que no fuera a avisar de ninguna manera el gobierno dominicano a César Emilio Peralta. Entonces, luego de que pasa esto, no tenemos prueba de que Ney Aldrin era un copartícipe del entramado de César Emilio Peralta, pero sí tenemos las informaciones, y todo el mundo lo vio, o sea, mucha gente de testigo, donde César Emilio Peralta puede ser denunciado por nosotros, puede ser sindicado por todo el mundo. Muchos medios, los medios que hoy defienden todo lo malo, en ese momento defendieron que César era un ingeniero, que César era un tipo que nadie creía que eso, que trabajaba en discoteca, etcétera, etcétera. Andaba con escorta policial todo el tiempo. Incluso iba a los restaurantes más de lujo con escorta policial, cosa que imposible que el jefe de la policía sería lo mismo pensar que Danilo no sabía nada de lo que hacían sus hermanos en el entramado de corrupción. Así mismo que Ney no supiera que andaba por las calles del país con seguridad de la Policía Nacional, César Emilio Peralta. Ya fue capturado, primer paso es la extradición a Puerto Rico y de ahí la extradición a Miami, porque enfrenta cargos diferentes. Quiero decirles algo. En Estados Unidos está el double sovereign. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tú no puedes ser juzgado dos veces por la misma causa, pero hasta por el mismo delito, si tú eres sometido en un estado y en otro, en el estado que te castiguen con la pena mayor, tú cumples la primera parte de tu condena en ese estado y después sales al otro estado a completar lo que te falta. Deben saber esto. Para que estén claros, esto no es como el double jeopardy. Tiene su rejuego. O sea, te puedo juzgar por lo mismo, aunque los cargos a Miami son completamente diferentes y utilizaban una red que ya ha sido atrapada en su mayoría y alguna de esas personas de esa red estaban moviendo dinero a través de personas incluso que tienen dealers de carro en República Dominicana que se espera una investigación pesada sobre eso y que se supone están tras la pista de ello. Uno de ellos es muy conocido, está cerca de centro de ciudad y tiene ese dealer de vehículos y esa persona tenía vínculos con uno de los que trabajaba para el movimiento de los barcos y de la transportación entre República Dominicana y Miami. Entonces, cuando tú ves todo este entramado y te das cuenta cómo toda la gente, no toda la gente, pero muchas personas del medio social dominicano y que están en las actividades diarias de la economía nacional, tú te das cuenta cómo desde el gobierno hasta el sector privado estaban muchas personas embarradas con este tema tan delicado y esta captura representa muchísimas cosas porque lo que se diga en Puerto Rico puede servir para aumentar y atrapar, hacer mucho apresamiento en Puerto Rico y de ahí entonces para los apresamientos en Estados Unidos y Miami y también sobre los que están siendo sometidos en Miami por tener esa ruta de subida porque mucha de esa subida no era de César, o sea, César controlaba el producto para mandar una parte porque eso se repartía, no todo lo cargamento eran de uno solo, se repartían, pero era a través de como quien dice por decirlo en buen dominicano o para que lo entiendan como un courier. Era un grupo de personas que se encargaba eso, hay algunos de ellos libres que le están dando seguimiento y hay otros que ahí vuelvo con el dealer y la cosa, etcétera, que tenían que ver con varias personas de esa organización, bla, 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 bla. Entonces esos barcos que iban a Miami también está la ruta para subir a Nueva York. Entonces entre todo este entramado complejo se vuelve interesante las declaraciones de César desde apresamientos en Puerto Rico hasta apresamientos desde Miami hasta Nueva York. Entonces esta es una gran victoria en contra de la lucha del crimen organizado que ha logrado con la directiva nueva que de verdad tuvo mucho valor Biden de firmar en diciembre 15 darle mucha fuerza a todas estas organizaciones como son la DEA, el FBI para poder investigar más libremente y tener más fuerza a la hora de los pedimentos para lograr entonces combatir eficazmente esto y van a haber muchos arrestos arrestos detrás de todo esto. Y incluso esos arrestos que también podrían realizarse en República Dominicana por declaraciones también vienen a crear una nueva problemática para el crimen organizado y es que se va a saber muchos medios de formas de llevar de entrada y de salida, se va a saber en República Dominicana muchas personas que estaban tapadas, se van a saber muchas personas en Puerto Rico que estaban tapadas desde Miami, subiendo a Orlando, llegando North Carolina y llegando a Nueva York. Es algo, una gran victoria que por eso hay que darle su protección a César Emilio Peralta pero también por eso y por todo este entramado probablemente por más negociación que haya va a cumplir bastantes años de cárcel. En el caso que mucha gente me ha preguntado que qué pasó con el tema de Pina, el tema de Pina puede ser de 10 a 20 años la condena, lo que ocurre es lo siguiente, él tenía una glock según informaciones que recibimos, él tenía una glock en su vivienda, la discusión del juicio era si era de él, no era de él, etcétera, ya lo condenaron, pero él tenía tiempo que no vivía en esa casa, pero en esa casa encontraron porque hubo en diciembre pasado un tiroteo en caguas en sus oficinas, donde hubo balas 223, donde hubo bala punto 40, si mal no recuerdo, hubo proyectiles deformados, que no se sabe, que hubo un gran ataque a las oficinas de Pina. Entonces se le hace un allanamiento en abril y en ese allanamiento encuentran armas que según no entendí bien en la investigación, porque realmente no me he sentado a investigar demasiado, eran como de un convicto o se le habían dado un convicto o un convicto las tenía y en vez de entregarse, no sé qué cosa, pero lo más grave de esto, según tengo entendido, es que había una glock puesta modificada para ser automática, para poder tirar en ráfaga. Cuando ocurre este tipo de modificación en Estados Unidos, si mal no recuerdo, desde el 86, antes del 86 se podían bajo ciertos permisos comprar armas automáticas, ya después de que pasan esta ley que bloquea las compras de armas automáticas, incluso en Estados Unidos, armas de antes del 86 están renovadas, las ponen la máquina nueva, tienen el mismo serial, pero las renuevan completamente y las van, por ejemplo, un arma automática de esas, un MP5 primero, tienes que pasar una depuración que dura más o menos un año y esa arma puede costar entre 50 y 60 mil dólares con el arma que puse en ejemplo y después que te aprueba, no puede tener cargos federales, nunca puede haber sometido, muchísimas cosas, entonces te la dan de porque tuviste 50 y pico de mil dólares. No es como dicen en buen dominicano, baba de borracho, un buen dinero para tú poder adquirir un arma automática que es del 86 modificada y funciona como si tuviera nuevecita y todo, sí, sí, pero entonces armas nuevas que estén automáticas, primero está violando de que no se puede tener arma automática, a menos que sean esa arma y lleven un procedimiento. No son armas de antes del 86, no son armas que llevaron un procedimiento, entonces este tipo de situación es muy grave en los Estados Unidos y recordemos que Puerto Rico lleva, es uno de los estados de Estados Unidos, independientemente de todo, entonces están bajo esa regulación y eso es algo muy grave. Si se fijan, cuando Pina sabe que Nati está embarazada y están celebrando, suben muchas fotos y muchos videos del Instagram donde se veía una Nati como que todo era al paso, como que se yo qué, porque ella estaba acoplando, se estaba embarazada de una persona que podría caer a prisión. Entonces eso me parece a mí, ya esto es totalmente especulación mía y de ciertos informantes de la farándula que me han dicho a mí que ella estaba un poco acongojada porque iba a tener un hijo de una persona que podría caer en la cárcel porque el proceso de él ya era muy caliente. Era un proceso con dos cargos federales muy graves y aparte de que ya él había tenido una convicto, o sea, había sido convicto por un tema de una defraudación, unos temas de Doral, no recuerdo bien, de unas viviendas de cuatro y pico de millones de dólares, se declararon culpables, culpable, no hizo cárcel, se buscó un dinero y no se sabe qué más. Entonces ya de por sí era muy difícil que le dieran una buena negociación porque ya él había pasado un tema grave. Entonces bajo esta premisa era muy probable que él recibiera una condena de aunque sea algún tiempo, por más que colaborara o lo que sea. Entonces ella estaba un poco acongojada porque estaba embarazada, le gusta a su hombre, lo quiere y lo que sea, pero él iba en par de meses probablemente a ser condenado, lo cual ya la condena está y el primero de abril sale la sentencia. Pero en esta situación el juez puede ser benigno o no, dependiendo si colabora con la fiscalía o algo y los fiscales le piden al juez que sea benevolente o no. Ya es una discusión larga, pero es una situación que da pena porque con todo y todo, independientemente de la actividad o no, si tuviera culpa o no, que esa casa que la dejó botar y se le habrá apretado la llave a alguien o si fue él que hizo todo eso y no le paraba bola porque se creía intocable. Uno no lo sabe, pero si realmente da pena porque una pareja bonita tiene un hijo pequeño, tiene hijos grandes y este tipo de cosas son por las cuales la gente debe cuidarse. En República Dominicana la gente no se cuida y en Estados Unidos hubo una defraudación muy grave de muchos millones de dólares con los temas de las ayudas del COVID y quiero decirles algo. Hay personas condenadas a un tubo de año por comprarse un carro y un reloj con dinero de esos bienes, habiéndolo hecho que no fue tan grave como lo que se hizo en República Dominicana con esos call centers que eran para defraudar todos esos millones de dólares y mucha persona recibió ese dinero y lo pasó más para adelante y se quedó con algo, etcétera. Un entramado muy grande, pero que donde Estados Unidos con defraudaciones al bien del patrimonio del gobierno es algo muy grave. Las condenas son de decenas y decenas de años y en República Dominicana muchas personas se fueron de Estados Unidos para allá con un buen dinero y otras desde Estados Unidos se hicieron de buen dinero defraudando este tipo de actividad y ya se están viendo esbozos de lo que está haciendo el gobierno y de dónde está más o menos apuntando para capturar a muchas personas en Estados Unidos y en República Dominicana y en otros países, lo cual debe ser algo que usted debe cuidarse mucho. Usted si ve que una persona tiene dinero en República Dominicana y usted no sabe bien de qué lo tiene y usted sospecha de este tipo de actividad. Las investigaciones son más graves en temas de defraudación del Estado que en el tema de narcóticos y cosas así. O sea, tienen que tener mucho cuidado porque muchas personas por agarrar ese dinero, por dar una comisión, porque recibí, pasé tanto y me quedé con tanto, etcétera, etcétera. Puedes recibir altas condenas a menos que delaten toda la organización y sabemos que siempre que al delatar ponen su vida en juego. Entonces, no se haga parte de este tipo de actividad. Este tipo de actividad no es con la lenidad de un gobierno como el de República Dominicana, un gobierno corrupto. Estamos hablando de un gobierno de una de las potencias más importantes del mundo, donde el cual el tema impositivo se equivale, porque en este caso es equivale. O sea, la gente que va de impuesto y la gente que le roba al Estado es lo mismo. Va a ser perseguido con todo el peso de la ley y con mucha fuerza. Entonces, cuando estamos viendo este tipo de escenario, estamos viendo la probabilidad de que en República Dominicana haya capturas graves y se esté por dar par de golpes fuertes a diferentes personalidades, a menos que negocien y canten. Ahí usted verá cuáles cantaron y cuáles no. Cuando usted sepa, pero fulano hizo, fulano hizo, uno sí, uno no. No es porque el gobierno americano no sabía que alguien cantó, pero independientemente de eso, no se van a quedar con ese dinero. Y si lo gastaron, no se van a quedar impunes. No relajan, señores. El gobierno norteamericano no relaja. Y cuando se aprueba la directriz, quiero decirles algo, la directriz del diciembre 15 de este año, de hace unas semanas, esta directriz no sólo abarca ningún tema de narcótico, ningún tema de fraude de identidad, abarca todo. Defraudación al Estado americano, crimen transnacionales, eso. ¿Entiende? Entonces, viene muy fuerte y esa directiva fue aprobada específicamente para darle ciertas herramientas que instituciones norteamericanas necesitaban para poder meter presión y poder hacer capturas sustanciosas mejores que antes y poder evitar ciertos procesos para poder condenar a personas a través de negociaciones con Estados. O sea, esto es una directriz muy importante que firmó Biden. Por lo tanto, no verán las mismas consecuencias que estaban viendo hasta ahora. Viene un Estado persecutor mucho más poderoso, con mucho más presión política, la cual los gobiernos no están dispuestos en medio de una pandemia a darse más problemas. Así que República Dominicana, el que esté haciéndolo mal hecho, defraudando, atacando o haciéndole daño al gobierno norteamericano, independientemente que su gobierno sea flojo con usted, prepárese que el mambo viene. Muchísimas gracias por su apoyo. Seguimos mañana. Gobierno Limpio.